¡Ahora, no! ¡No! 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 ¡En serio debemos dejar de toparnos así! ¿Ustedes oyeron algo? ¿No? ¿No? ¡No! 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 Entonces decidiste volver solo a ti para vencerme en la batalla de las bandas? ¡Deseo ganar Twilight, y tú estás tratando de impedírmelo! ¡Vaya mía! ¡Eso no es lo que vemos Twilight! ¡Hay cosas que hacer! ¿En serio crees que las ayudarás? ¡Ya! ¡Apuesto que no tienen si yo de lo que haces! ¡Ya hay una gen?? ¡Deيل! ¡Decher! ¡Se huye Mike! Gracias por ver el video.